Ah, 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 trepido, cannabis para mis panas y cada pista la avisa pa' tu sala de kit Que soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo Si ve lo que digo, yo soy un guacho trepido, ma' Y por el bajo haciendo ridos, papi ni nos vimos Por el bajo haciendo ridos, el barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo Ah, 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 ve lo que digo, yo soy un guacho trepido Por el bajo haciendo ridos, ni nos vimos